¡Hola a todos! ¡Bienvenidos de nuevo al canal! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz 2021! Llego aquí ya lista para atacar esta nueva temporada de vídeos. Hoy vamos a hablar de los propósitos, objetivos o simplemente cositas que espero barra deseo completar y cumplir en 2021. A 2020 ya lo hemos dejado atrás, chao chao, no vuelvas porque ha sido un drama de año, pero 2021 creo que es momento de arremangarnos y ponernos a tope con todas las cositas que queremos conseguir y cositas que hay que mejorar o que hemos aprendido de 2020. Porque yo no sé vosotros pero 2021 me lo estoy planteando como coger todo lo que he aprendido de 2020 y aplicarlo en 2021 e intentar tener un super año adaptándonos a la situación que tenemos ahora mismo, sea como sea que vaya a acabar todo esto, pero mi palabra del año es resiliencia, que es básicamente adaptabilidad y resistencia y vamos ahí a sacar lo mejor de los peores momentos, un poco lo que hice al hacer la reflexión del 2020. Pero en fin, yo como siempre tengo una chuleta, tengo una lista de los objetivos que me he planteado para este año. Yo sabéis que soy muy fan de las listas y las categorías y los propósitos barra objetivos que quiero este año, los he organizado también así por categorías. Así que voy a comentaroslo. Vamos a empezar. La primera categoría es una cosa que hago en el bullet journal que se llama New Year Better Me. Año nuevo, mejor yo. Es una organización, es una colección que me hago donde escribo todos los meses y anoto cosas que quiero trabajar, mejorar sobre mí misma. Tanto mis hábitos, mi mentalidad, mis problemas, la ansiedad o lo que sea, cositas que quiero mejorar de mi personalidad, constancia, disciplina, cosas así. No son como proyectos objetivos en plan estudiar japonés, sino de decir, en enero vamos a empezar con gestionar un poco todo el tema del estrés y priorizar. Priorizar va a ser una de las cosas que quiero empezar a hacer este año, de decir, tenemos todas estas cosas que queremos hacer, vamos a ver por dónde empezar, qué necesita más atención y con cuál quiero empezar, ¿no? En plan, no intentar atacarlo todo de golpe, que es lo que suele pasarme. Cosa que nos va muy bien para reflexionar sobre los objetivos, ¿no? Algunas cositas que voy a trabajar dentro de este proyecto de año, de plazo, así a largo plazo del año del 2021, dentro del New Year Better Me, son primero cuidarme más físicamente en el sentido de que hace cosa de un mes que empecé una nueva rutina de skin care, quiero seguir y ser más constante con eso porque no consigo hacerla todos los días. Quiero beber más agua, tengo mi... Esta botella me la lleno dos veces, por lo tanto dos litros, ese es mi objetivo, beber dos litros al día. Hacerme menús y organizarme la comida porque últimamente estoy comiendo bastante mal, pico mucho entre horas, abuso de la cerveza... Quiero volver a organizar todo el tema este de la comida y demás para poder estar mejor también de la tripa. Y por último el tema del ejercicio. Yo quería motivarme y quería apuntarme a karate o alguna cosa así antes de que pasara todo esto de la pandemia. Obviamente ahora mi sueño ha sido frustrado. Pero sigo haciendo workouts en casa. No voy a ser ultra hiper mega optimista y no voy a decir voy a hacer workout todos los días. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo hago? ¿Y por qué no me apetece hacer workout todos los días? ¿Y por qué no? Entonces voy a marcarme un mínimo de dos veces a la semana. Si veo que me apetece más, si veo que lo voy cumpliendo quizás lo amplío a tres, pero poco a poco. Va a ser un año de aplicar cambios gradualmente, de no tratar de ir a la cima de un salto, Cris, que nos conocemos, sino de ir pasito a pasito, confiar en el proceso, paciencia, cositas que hemos aprendido del 2020 que aplicamos al 2021. Eso sería en cuanto a cositas así más física. En cuanto mental, vamos a decir actitud, ansiedad, estrés, para este año me planteo conocer mejor mis límites y adaptarme a ellos, aceptarlos. O sea, hay cosas que simplemente no llego a más, no doy a más, por lo tanto tengo que saber aceptarlo y organizarme en cuanto a mis límites personales. De decir, saber un poco separar mejor las horas de trabajo de las horas personales, porque hay veces que en vez de trabajar mis horas trabajo más o que hago cosas y luego es como, luego no me da tiempo del resto de cosas. Organizarme mejor, gestionar mejor el estrés y la ansiedad en el sentido de ser realista a la hora de planificarme el día, de las cosas que me propongo, un poco todo esto de decir, tienes unos límites, vamos a priorizar, vamos a centrarnos en hacer lo que debes hacer, lo que quieres hacer de verdad ese día y luego si tienes más tiempo, si tienes más energía, si tienes más ganas, dale, haz el resto de cosas. Y otra cosa que es en cuanto al espacio, que es una cosa que me afecta tanto física como emocionalmente, sigo pensando que tengo demasiadas cosas, sobre todo ahora que he pasado un piso más grande o un piso más pequeño, poco a poco voy haciendo limpieza, poco a poco voy valorando esto, hace un montón que no lo uso, esto no lo necesito, fuera. Así que durante el 2021 voy a ir haciendo lo mismo, palatinamente, no me voy a plantear un con Mary porque no, pero sí que esto voy pues por ejemplo desde la mudanza, ¿no? Cosas que no he usado desde la mudanza, pues cosas que quiero hacer limpieza. Esto tengo un vídeo preparado que en verdad lo iba a meter dentro del Christmas Hack, pero obviamente, ves, yo me pasé, me motivé y no me iba a dar tiempo de hacer toda la limpieza y todas las cosas que quería hacer para ese vídeo. Así que yo lo grabé dentro del Christmas Hack, os lo pondré en enero, en febrero, cuando sea que haya terminado, porque tenía dentro un montón de proyectos como crear mi rinconcito de costura, como reorganizar la habitación de la música, hacer limpieza del armario, hacer limpieza en general de toda la casa, de aquí, de la oficina, de la cocina... He ido tachando cosas de esa lista, pero no la he cumplido entera, así que ya veréis ese vídeo en su momento. Pero eso, ir haciendo un poco de limpieza e ir deshaciéndome de cosas que tengo y acumula que en verdad, pues a raíz de la mudanza es como, vale, esto no sabía yo que lo tenía. ¿Lo hemos usado en tres meses? No. Bye. Voy a hacer más limpieza. Pasamos ahora a la que sería la segunda categoría de mis objetivos barra propósitos, que sería el aspecto creativo. Durante la cuarentena me puse bastante a tope con el piano y tal, luego tuve un lapsus, igual que con la lectura. Tiene un año muy de bloqueo creativo, bloqueo lector, bloqueo musical, bloqueo de todo. O sea, de momentos de decir, es que no me apetece hacer nada. Lo único que me apetecía era el rollo ver series, ver pelis, no me apetecía leer, no me apetecía pintar, no me apetecía componer, no me apetecía hacer nada. Pero bueno, mira tú, has sido un texto de aceptar. He tenido momentos muy creativos también, pero en general se me ha saturado todo bastante. Entonces para este 2021 quiero retomar el tema de piano y guitarra, que en los últimos meses de 2020 ya lo he hecho, entonces bien. Pero quiero ser más constante con esta parte, con el tema de la música. Luego hay cositas que quiero probar. Quiero aprender a coser de verdad con la máquina de mi abuela porque aún no la he probado, pero bueno, al menos ya tengo la mesa. Me falta organizar todo el rincón de costura y cuando lo tenga pues empezaré a probar con la máquina. Luego quiero seguir practicando lo de bordar, que he hecho algunas cositas, pero es una cosa que me gusta. Quiero probar de aprender lettering, así que si me recomendáis algún librito de estos de ejercicios o web o youtuber o lo que sea, será genial porque quiero empezar a probar cositas de lettering. Y luego el tema de dibujar y pintar, que he salido de mi zona de confort con el bullet journal, estoy dibujando mucho más y tal, pero quiero probar de hacer más dibujitos, pinturas, ilustraciones, que esto sí que en algunos momentos de los 2020 sí que me ha apetecido hacer y es algo que me ayuda a desconectar mucho, me relaja, así que quiero explorar también por ahí en plan, ilustrar con el iPad, haceros pues más pegatinas o cositas así. Otra cosa que quiero probar es aprender a hacer origami. Soy muy random, lo sé. Y también me gustaría hacer más cositas de cerámica. Ahora que he enganchado un poco a Patrick, a Patrick también le ha gustado, a ver si íbamos quedando algunos días para hacer cositas de cerámica porque es también súper relajante, muy guay y pues detallitos para regalar o cositas que necesites por aquí en casa que digas oye, una bandejita para poner los pendientes, un no sé qué, pues pencharas y cositas, ¿no? Eso también me apetece mucho hacerlo. Al igual que 2021 va a ser el año de Cazando a Grace. Porque, no sé por qué siempre me acabo esperando el nanorraimo para empezar a trabajar en estos proyectos cuando en el nanorraimo no puedo y no tengo tiempo de hacerlo porque estoy inmersa en preparar el Christmas Hack. Así que a la porra, el nanorraimo a lo mejor lo hago con otra historia o lo que sea, pero voy a hacerme el objetivo de trabajar en la novela muy a largo plazo. Voy a marcarme objetivos quizás mensuales con el tema de la novela sin presiones para trabajar. ¿Qué hago de más? Estupendo. Pero quiero lo mismo, ¿no? Aunque sea poquito a poquito, aunque sean mini pasitos lo que haga, quiero ir avanzando en los diferentes proyectos. Y queréis decir una cosa en la que llevo un par de días que tengo muchas ganas de ponerme a trabajar en ella. Así que quizás volvemos a tener algún blog de escritura o algunas cosas así con el tema de Grace. Aparte de este tema de la creatividad que es más en plan hobbies, más cosas de mí para mí, tengo todo el tema obviamente del canal. De lo que sería categoría Christine Hack. Que es pues el canal de YouTube, la página web, el Patreon, el Instagram... Bueno, todas estas cositas que hago, ¿no? He estado planteándome pues qué nuevo contenido puedo hacer, qué cosas me motivan para empezar a publicar. Y lo mismo, quiero seguir manteniendo el horario constante de publicaciones, tener más contenido aquí, tener más contenido en Patreon y quiero que voy a poder organizarme para que este año va a ser un año tremendo en cuanto a contenido y vídeos. Tengo muchas ganas. De hecho, en 2020 tuve... Dejé de subir muchos vídeos aparte de los vlogs en cuarentena y tal porque estaba, como os digo, desmotivada con la vida. No tenía ganas, estaba triste, estaba... Tenía mucha ansiedad, estrés. No tenía ganas de ponerme a charlar con vosotros ni de... No sé. Muchas veces os hago vídeos cuando estoy mal porque no siempre estoy bien, pero es que hay días que simplemente no me apetece sentarme dentro de una cámara. Al contrario que hay días que a lo mejor estoy un poco más chofi, me siento delante de la cámara, acabo de grabar y es que se me pone la sonrisa en la cara. O sea, es que me pongo súper happy de preparar estos vídeos. Este año 2020 ha sido un poco... No he sido para nada constante con el canal, lo he dejado mucho de lado, menos quizás ahora la última parte del año. Entonces esto quiero ponerle remedio y lo mismo. Pasito, pasito. Constancia. Constancia, disciplina, resiliencia. Y ya, por último, mi última categoría sería la de estudios. Porque sabéis que yo estoy estudiando japonés, ahora mismo no estoy en una academia, estoy valorando qué hacer. Porque con la situación, si están haciendo clases presenciales y en online, pero no sé bien bien. He hecho un parón muy grande de que ahora tendría que refrescar, no sé en qué nivel estaría. Estoy un poco perdida con esto, por eso quiero organizarme todo el tema del estudio del japonés igual. Mantener el estudio constante a lo largo del año. Y me gustaría, me encantaría sacarme el PER este año. Pero estando las cosas como están, pues no tengo ni idea de cómo va a ir la cosa, de si voy a poder estudiar o no voy a poder estudiar. Pero bueno, está ahí la idea, sí se mantiene el PER, el PER, el PER. A lo mejor me lo saco antes de los 30, ¿no? O a lo mejor es mi regalo de los 30, yo qué sé. En fin, un poco de cositas que me planteo para hacer este año, pero mucha, mucha de la parte de estos objetivos, propósitos, es trabajar en mí misma. En estar bien cada día, en sacar lo mejor de los días, de la situación en la que estamos. De decir, bueno, pues estamos aquí en casa, vamos a organizar, vamos a crear, vamos a inspirarnos, vamos a hacer todo lo que podamos hacer para estar mejor, para afrontar toda esta situación de manera positiva, para ver cómo se desarrolla todo esto en el futuro, porque me da un poco de yoyito 2021. Sinceramente creo que será un año... No creo que vaya a ser aquí un año estupendo después de lo que venimos, porque sinceramente, por mucho que cambiemos de año, la situación con la pandemia está igual. O sea, no porque cambiemos de año, se irá, ¿no? Así que creo que tenemos que sacar lo máximo positivo que podamos todo esto, centrarnos en objetivos, obviamente este año, ni viajar ni escapadas a 30 sitios diferentes, porque no, no. Ojalá podamos hacer algo a la larga, porque se haya controlado y se haya mejorado la situación y se pueda viajar de manera segura y tranquila y tal, ojalá. Pero en cuanto a eso no me he preparado, no me he planteado nada, en plan, salir de mi casa a mi pueblo y de mi pueblo a casa, punto. Para los objetivos, tengo una colección que visteis que me preparé en el video del 2021. Y esto es... Un momento, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Aquí. Y es esta doble página, que está en blanco, porque yo siempre me hago una lista en sucio, me organizo y luego cuando ya está seguro lo que quiero hacer, lo paso aquí. Y visteis que organicé los objetivos y los action steps, que por eso es una doble página. Y tenemos un poco, ¿no? Pues personal, aquí iría pues el New Year Better Me, cositas de aprender, aquí meteré también el tema de los hobbies y proyectos que sea, pues, Cazando a Grace, Christine Haag, etcétera, ¿no? Pero ¿qué hago? Aquí me pongo el objetivo, vale, pues, por ejemplo, tener la primera versión del manuscrito de Cazando a Grace, rollo, objetivo anual, ¿no? Y aquí, pues me apunto los pasitos que tengo que llegar, ¿no? Pues en plan, vale, pues terminar capítulos tal, 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 la revisión, el no sé qué. Es como que me ayuda a decir, tenemos el objetivo aquí, primeros pasos que tenemos que dar para llegar a este objetivo. Así ya sabes por dónde empezar y ya estás bien dirigido, enfocado y te puedes concentrar en trabajar en tus objetivos y en tus proyectos. Por cierto, podemos hablar de lo bonita y preciosa que es esta librita, ya estoy enamorada, en serio, me encanta. Nada, tenemos ya aquí enero. Quiero que me contéis abajo en comentarios qué objetivos, qué propósitos marcáis vosotros para este 2021, qué cositas positivas cogéis del 2020 y aplicáis en 2021, porque yo ya os digo, he aprendido a conocerme mejor a mí misma. Creo que esto es algo que nos ha pasado a todos, es decir, hemos tenido que estar mucho tiempo de mí para mí o incluso convivir con parejas, familias y tal, y creo que esto ha dado la oportunidad, para bien o para mal, de conocernos mucho y de poder aprender, o no, a gestionar nuestras emociones. Yo en ese sentido sí que creo que he crecido mucho, me falta mucho por aprender, me faltan muchas cosas por poder mejorar, vamos a decir así, pero 2020 sin duda ha sido un año de reflexión personal a tope y de lidiar con un montón de cosas. Así que bueno, aprendamos, cojamos estas cositas que hemos podido sacarle de bueno al 2020 para preparar un mejor 2021. Y nada, eso sería todo por el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado mucho. Decidme abajo en comentarios cuáles son vuestros objetivos, cositas que os planteáis, compartamos, compartamos que siempre es divertido en plan, oye, pues yo durante la cuarentena descubrí, no sé, el gouache, y estoy haciendo una colección de cuadros. Oye, estupendo, qué guay. Contadme, contadme cositas. Y nada, que espero que os haya gustado mucho el vídeo, nos vemos en el próximo. Adiós. 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 y